¿Qué es lo que esperábamos antes del partido? ¿Qué es lo que esperamos 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 antes del partido? ¿Qué sentís cuando tenés salida a la cancha ya con este preconcepto de lo que va a pasar en el partido y después, en definitiva, por lo que dicen ustedes, pasa? Sí, al principio, no solo porque nos toque a nosotros, sino tristeza. Te da mucha tristeza porque se perjudica al fútbol argentino y se ve afuera y es triste. A mí me da mucha tristeza. Bueno, Carlos nos advirtió, hicimos todo lo que pudimos, pero hay cosas que no podemos hacer porque yo escucho a la gente que dice, no, para el juego. Yo no puedo parar adelante, agarrar la pelota y decir, no se juega hasta que no vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a revisar y es más fácil que nos eche a nosotros, que nos haga amarilla, que nos expulse a parar el partido. ¿Cómo va a parar el partido? Si en todo partido donde hay una jugada, que hay una mano, sea dudosa, sea penal o no, el partido se para, se revise y después está la orden. Acá no, acá, sacá rápido. Faltaba que le digas, sacá rápido que tengo que revisar la jugada. Y sacá rápido y ya está, sigue. ¿Sentís que el bar los expone? Porque, digo, por una cuestión lógica, de que hoy una persona o dos en la tele no vieron lo que al menos vimos absolutamente todos. No sé, la verdad ya eso es muy fino, es cosa de ellos. Yo ya no quiero pensar más, sino dejar este partido atrás. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar y tenemos que seguir pensando en lo que ven.